Bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a probar un juego de francotiradores que lo han puesto este mes en el Playstation Plus, vamos a ver que tal Sniper Ghost Warrior Contrax 2, nombre más largo no podía haber. Vale, aviso de guardado automático, vamos a ver, ya sabéis que a mi me gustan muchísimo los francotiradores, me gustan mucho los videojuegos en los cuales se usan los snipers, entonces vamos a ver que tal, cámara, balas, si, activar sprint, activar mira, subtítulos creo que no está doblado al castellano, o sea que, o sea que ya veremos que tal, vale, pues aquí no hay nada más. Hola Raven Ojo eh Contrax como si fuese 007 tú Igual, igual, esto es como si fuese como si fuese la gente 47, el Hitman tú Vamos a ver, vamos a ver que vamos a ver let's play some case here, vamos We got a copy here, let's go A war here is unacceptable It will disrupt the whole region, inflating global oil prices The conflict was triggered by the assassination of President Al Baca His wife has taken power, but her grip is weak Some within her government present both her gender and western education No hay que matar a todos esos Nosotros también tenemos un amigo en el país, Tash Tahir, un jornalista y el hijo de uno de unos pocos enemigos de Rashida. Él desapareció después de ser arrestado en las charges de espionaje. Findlelo. El territorio de Kumar es tan arido y montajoso, así que estar cerca de un objetivo puede no ser posible. Sabemos que eres un especialista de long shot, así que no debería haber un problema. Tu nueva herramienta debería ayudar, especialmente el visor prototipo. Tiene un display de batalha y un link directo a mí. Rashida y sus enemigos no pueden ser permitidos de ignitar la región. Su guerra debe ser parada. Voy a estar en contacto. Bueno, como siempre lo digo, hay que tener mucho cuidado con estos juegos, porque si están en el Plus suelen ser una castaña. Sony en el Plus solo tiene juegos de mierda, a no ser que sean los suyos propios, que claramente tiene puestos los mejores para que la gente siga apagando ese PlayStation Plus mensualmente o anualmente. Así que vamos a ver qué tal, porque... Punto de infiltración primaria. Vale, he puesto la fruta normal sería, ¿no? Es hora de estar familiar con tus armas y armaduras. El visor tactical que hemos suministrado, proporciona un envidio vivo de tu escopo. Es equipado con un display de combate avanzado. Puedes escalar el terreno, así que los hostiles de tag. Oye, me estás dando demasiado texto y me estoy ya poniendo nervioso ya, ¿eh? ¿El desierto gris? Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a calibrar el display de las armas para tus biometrías! Hay un rifle de entrenamiento frente a la O.P. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a ver, control! Hmm... Vale! Let's play... ¡Suscríbete al canal! Bueno, te pone por donde veis la caída de bala y todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Dispara más objetivos. No. Pero eso parece que no esté bien, ¿no? ¿Lo ves? Es como que se lo salta, tío. Se lo salta completamente, ¿eh? A mí ya me tiene ya picao este, tío. Hostia, tú, que no le doy, ¿eh? Qué rabia me está dando. Madre mía. No, pero quiero que se muevan, tío. No hay más, ¿eh? Es de este. Que ahora está en casi el límite del mapa. Está, está vibrando, está haciendo pop-in. ¿Qué va, loco? Ah, mega. ¡Ah, mega! ¡Oh! ¡Oh! No entiendo yo mucho el tema este Es como que a veces sí, a veces no El punto de guía no está muy muy bien No sé, tiene algo raro Vamos a ir a la siguiente área Tenemos algunos equipos adicionales para familiarizarse con Primero, el dronón falcón Seleccionarlo de tu inventario Ahora lanzamos El falcón puede ver cuando no puedes Hay dos enemigos detrás de esa caja de metal Locate y los agrega con el dronón Detrás de la barrera Tiene una vida de batería limitada Pero se rechaga cuando estén El dronón puede hackar las bolsas de CCTV Vamos a buscar un punto de upgrade posible Hay un punto de acceso de CCTV en el edificio Lleva el dronón y lo hack ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Fijar uno ¿No? ¿No? Vale, está interesante Ese aspecto está interesante Pero no sé, parece que tiene como muchos fallos Tiene como muchos fallos de HUD, tío Perforante y explosiva Y esta movida ¿Me van a abducir o algo? A ver, le voy a dar una oportunidad Porque eso era como... Porque eso era como... Si fuese el tutorial, ¿sabes? Todo listo Venga, todo listo No me estoy enterando de media, loco Este ya soy yo Vale Hay que matar a tres tipos y sabotear unas antenas Ojo que se viene ¿No? No me van a iraq war here A target over two miles away Today's mission won't need you to hit anything that far But it's still going to be a challenge This operation is designated Cold War Zero We're dropping you onto a plateau located within range of all three targets The window of opportunity is small So hit and move The first target here is Antoine Zaza Clashda's favorite warlord and quartermaster The Zaza clan are arms dealers Alongside other criminal enterprises Eliminate him and the Kuomari government will struggle to equip their militias Hello, do you read? This is Raven Roger Raven Roger Raven What's your status? I'm going to read I'm going to read I'm going to read I'm going to read Intel indicates light foot patrols and some forward observation posts only Proceed with caution and you should reach the sniper hides with little opposition Understood The plateau will provide you with three OPs which overlook each target location They should give you a good line of sight on any hostiles Sounds like a piece of cake Except for the range And with no spotter I'm confident you won't miss Vale Zona de contratos No pressure then Let me know when you've reached the first OP Roger that Raven out Oh I'm telling you Other guys are packing variables all over the place Coins, artifacts I know They The captain finds out He'll be screwed Don't worry about Okay Now What's game I'm traveling I mean You can take your weapons Para esconderlo y tal Pero bueno, en principio se queda la sangre y todo eso, ¿no? Vale, o sea que tengo el primer punto aquí Oye, tío, ¿por qué me cambia el rifle de asalto? No lo entiendo yo ¡Uf! Buah, pero desde aquí no le voy a dar, ¿eh? Ah, pero este está empanado, tío ¿Habrán eliminaciones o qué? Hostia, Julián No entendí muy bien qué ha pasado, pero vale ¡Gracias! Bien, acabamos recibimos de una nueva intel en Zaza Él puede hacer un negocio hoy Nos fuentes han traído un alquiler de la escena de armas Tras el barrio antes y estén en la calle principal hacia ese lugar Si nos hagan, podrás encontrarlos ambos ¿Has algo en el alquiler de ETA? ¡Negativo! Pero uno de los locales puede tener más información ¡Cape un alquiler de un alquiler de la comas Estoy seguro que escuchan el chat ¿Ese es el objetivo? Hombre, cargártelos a todos Sin que te vean Tiene que ser de locos esto ¿Y el dron? Ahora no tengo el dron, tío Necesitaría un silenciador realmente Para hacer todo esto, ¿no? Y voló ¡Ojo! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! ¡Vale! Ah, claro, es que sin silenciador Sin silenciador yo creo que es inviable Que puedas hacer esto sin ruido, la verdad Ah, gráficamente tiene algo raro Yo creo que tienen que ser los FPS o algo Ah, tiene algo raro Las paletas de colores también Creo que son demasiado claras Son demasiado dibujo, tío Bueno, a lo mejor ya ponemos en el pasado sigilosamente No lo creo, pero... Ojo ¿Interrogar? Interrogar ¡Oh! ¡Loco! ¡Qué guapo eso, ¿no? Imagínate doblado al castellano, rey Imagínate doblado al castellano Ah, mira ¿No hay alarmas? Bueno, no antes de que Zaza esté muerto. Control, tengo ojos en el primer target. Confirme, es Antoine Zaza. A este distancia, no será fácil. Incluso con toda esta nueva herramienta. Decidido, pero las básicas no cambian. Puedes estacionar. Me están entrando unas ganas de jugar al Metal Gear 5 que no veas, eh. Que se ve mil veces mejor que esto, tío. Y con el tema del espionaje y todo, madre mía, de verdad. Raven, estamos trabando un vehículo en aproximación. A la derecha. Gracias por la cabeza. Es el mismo modelo que vimos antes. Es el vendedor. Ojo, tenemos dos objetivos en escena. Vale. A ver, la idea... A ver, la idea... Sería hacer que le caiga eso en la cabeza, ¿sabes? Lo que no sé es en qué punto está. A ver, la otra. Está ahí. A ver, la otra hay... Es que está en movimiento, chaval El movimiento es venirse muy arriba El movimiento sería venirse muy arriba Y ojo, cuidado que no lo tengo fijado ahí Oof Oof Boah Vale, y eso va a hacer Que se abra la Vale Eh, los he perdido de vista Ah, se mueve, tú ¿Le metemos un dos por uno? ¿Creéis que se puede? Matamos dos pájaros de un solo tiro Pues no Qué puta La loco Pero Ahí va Ah, está interesante el probar El Dos pájaros de un tiro O sea, podríamos habernos acercado y haberlo matado en sigilo, ¿no? Pienso yo Vale Yo la duda que tengo ahora es Podría Hemos eliminado Nos hemos eliminado a dos personas ¿Podemos ir a por los otros? Uh, por aquí peña, ¿eh? Uf, esos me están siguiendo a mí Esos van a por mí a full Peligroso, ¿eh? Peligroso Ah, es que nos hemos cargado a dos jefazos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ahí hay uno Pero antes había más de uno El problema es que no sé yo si lo voy a poder matar de una bala, ¿eh? Ni de loco, ¿sabes? No te creas ¿Dónde está eso? Aquí Santa Rita, Rita, Rita Oye, ¿y todo esto es que puedo montarme? Ah, ¿puedo usarlo? Pues úsalo porque vienen, ¿sabes? Vale Nos quedamos aquí, vamos a ver Yo creo que se puede Y la antena también está en el último objetivo Pues ya está Si hacemos la misión la hacemos bien, ¿no? ¿O qué? Me está viendo alguien Cuidado porque estos dos están muy alertados, ¿eh? Vale Vale Eso le debe correr. El oxígeno me lo pone en algún lado, vale. Sí, me lo pone abajo. Eh, pues me está gustando, ¿eh? A ver, está en inglés y tal. Bueno, a ver, me talle 5, por ejemplo, si lo jugase también estaría en inglés. Pero al fin y al cabo lo que mola mucho es la sensación que da. Como siempre digo, a mí lo que me está fallando es los controles. Gatillos adaptativos, invertir, no, lo que quiero. Ay, no me van a dejar. No me van a dejar, tío. Me quiero agachar al joystick y no al círculo, tío. Pero no deja. Vale, ¿qué hay por aquí? Oh, su puta madre, loco. Vale. Tío, es que puto susto, loco Vale, ya está bombardeando la zona, vámonos de aquí ya No, mire, no Vale Un poco raro esto de la escalada Vale, este viene para acá Me está entreteniendo bastante Sí, señor Uy, nos estamos yendo Hostia, para llegar ahí, ¿eh? Para llegar ahí a lo mejor habría que ir Claro, es que será ahí No Estaría bien una fijación, ¿eh? De decir, vale Ah, punto de ruta personal Sabes, estaría bien Pero claro Quítalo porque no me hace nada Esto es tapeta de peña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡De locos, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Que está! ¡Me cago en tu madre! ¡Vienen! Pues ya ves si vienen ¡Hostia! ¡Cómo van a hacer zig zag los cabrones, eh! ¡En toda la boca! ¡Vale! Si voy para la izquierda me voy para aquí Si me voy a la derecha... ¡Uff! Pues está como petado de peña, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Joder! ¡Vale! 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 TikTok! ¡Vale! Me da que pie demasiado Ah y aquí están los otros, ya ves Ah bueno, pero los puedo derribar con el... con el Franco, eh No puedo usar la máscara aquí, tío Y pone la visión térmica He ido a Recon y no tengo visual en la primaria Está confirmado en el sitio, Raven Estamos trajando señales de esa locación ¡Dia! Está dentro, por supuesto Que es por eso que necesitas ir a fuera La pregunta es, ¿cómo? Lo dejaré a ti Ah, yo creo que si nos cargamos Los satélites saldrán, ¿no? ¿No? ¿O qué? Generador A ver, podría ir en persona Pero yo creo que va a ser un suicidio Entonces lo que podríamos hacer sería Llamar la atención Hacia otro lado Rollo, los generadores están De izquierda y derecha Llamo la atención a estos explosivos del centro Para que vengan hacia aquí Y mientras derribo todos los generadores Mira, también me puedo cargar también a este De paso Que está aquí el tonto Solo Vale, vamos a ver Bueno, pues ya ves No se ha enterado nadie Vale, pues ya ¡Suscríbete al canal! ¿Y el objetivo está huyendo de dónde? ¡Oh! ¡Ya está aquí, eh! ¡Oh! ¡Me mataron! ¿Nadie? ¡Nadie! ¡Perfecto! ¡Nadie! No le deje escapar. No hay manera que se va a salir. ¡Vamos! 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 ¡Cantar los impactos! ¡No! Toma Nada mal, ¿no? Vale Y de mientras vamos a ir recuperando la salud Vale, tenemos el último objetivo Ah, que iban por arriba, ¿sabes? Vale Vale, vamos a ir al último objetivo Que se supone que desde aquí podríamos llegar Oh, cuidado Solo hay un tío aquí Venga Hay que ser tonto Vale El que me interese es ese Porque esto de abajo Casi que me dan un poco igual Bueno, a ver No me dan igual Los tendré que matar ahora, ¿eh? Los tendré que matar ahora Los tendré que matar básicamente Porque si no me van a venir a por mí Estás, ¿sabes? Y no No tengo ganas Venga, recarga Buena esa De quedarte mirando ahí A ver para dónde iba Vale Este llevaba algo Vale Vale Con 17 balas Me tendría que dar Para reventar Al último objetivo No tenemos No tenemos No tenemos Vale Vale A este hay que cargárselo ya Vale Vale Esta vez no importa ¿Sabes? Me han dado un logro y todo Vale Hombre Hombre Pues ahora se había quedado quieto Probablemente hubiese sido el momento Ah, se mueve muchísimo Tío, ahora Pero lo hemos tenido cerca Es que si Vale Vale El problema es que hay un guardia al lado No se enterarán No se enterarán Ojo, cuidado Que no estamos bien sincronizados No se No Ahora si Vale Hemos hecho todos los objetivos Del mapa Hemos hecho todos los objetivos A ver A ver El juego está muy bien A quien le guste A quien le guste Como a mí El tema de los francotiradores Está muy bien O sea O sea, muy bien Me ha gustado Me ha gustado Encima tiene ese toque de hitman Está muy bien La verdad Y ahora tendrás mejoras Y tal Ahora podrás Seleccionar El rifle No se que Ah, mira Tiene más potencia Y más de todo Tío Ah, quiere este Luego le damos al cuadro Y ahora podemos meterle Ah, mira Con silenciador Ahora Eso ya Eso ya se juega De otra forma Encima Encima hemos conseguido Camuflajes O sea, que ahora le podemos Meter también Un camuflaje No se que Y Apoyo y sigilo Tiene esas habilidades Aquí For the win Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues bueno Hasta aquí Sniper Elite Este raro Ghost War Este Guapísimo La verdad Pero Para hacer una misión Más de una hora Tío Tengo que editar el vídeo Para que se quede en una hora Como muchísimo Es una locura Una locura Pero muy guay Tío La verdad es que te hace pensar mucho Y mola un montón Así que si os ha molado Dejadle un buen like Apoyad el vídeo En la caja de comentarios Y si no Vamos a ser